Una gloria que salió de la academia y que está tomando mate y que no se olvide de su argentinidad. ¿Estás escuchando bien, Rodri? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Sí, sí, súper bien. ¿Todo bien por ahí? Muy bien. ¿Vos? Oh, sí, la Argentina. Acá con sol. Acá el clima lindo. ¿Eh? Sí, sí. A ver, pará. Acá buen clima. Sí, Rodri, ¿qué sabés de lo que está pasando acá? ¿Lo hablan con Tini, de la Argentina, viste, que puede haber cambio? ¿Hablan de nuestro país? Sí, obvio, sí, sí. A ver, para, bueno, para los dos, nuestro país es el más lindo del mundo. Si bien hay un montón de cosas que, bueno, que por ahí en el país no están bien y las noticias a veces desilusionan un poquito. Siempre hablando con respecto de todo el país, ¿eh? No, en general, nada en particular. Claro. Para nosotros es el país más lindo del mundo y eso no va a cambiar. Claro, a mí me tira siempre, me va a seguir tirando, amo cada vez que voy y, bueno, ahora por trabajo tengo que estar en otro lado, pero sí, sí, no me despego nunca. Rodri, ¿y el mate te acompaña a todos lados, no? Porque me contaron ahí que estás tomando mate, para no olvidarte de la Argentina. Sí, aparte sí, es las seis de la tarde, es justo la hora del mate, nada, entrenamos temprano, dormí un ratito y, bueno, a mí me gusta mucho dormir un mate acá en casa. ¿Dulce o amargo? Y ya nos metemos de lleno ahí, te vamos llevando a la entrevista. Ahí ya hay un problema, porque a Tiri le gusta dulce, a mí me gusta amargo, pero no yo, la verdad, que cualquiera de los dos, así que si tomo con ella es dulce. Pero a mí en general y solo, amargo. Qué bueno. Rodrigo, a ver, porque antes cuando te teníamos que presentar decíamos, un crack salido de Racing, ahora volante del Atlético de Madrid, integrante importantísimo de la selección nacional, pero se agrega otra portada, que es la de las revistas del corazón, el volver a apostar al amor, nada más y nada menos, que con una de las personas más queridas que tiene la Argentina, y a nivel internacional también, hay que decirlo, a Tini la aman en todos lados. ¿Cómo estás viviéndolo? Sí, la verdad que, bueno, que es una persona muy querida, uno por ahí ahora lo vive mucho más. Nada, veo yo la, porque uno, no sé, es como que yo le explico un poco del ambiente del fútbol y ella me explica un poco de su ambiente, veo como son los fanáticos y todo eso, como se movilizan a través del artista en la que es, en la que se convirtió y, bueno, por ese lado me pone muy feliz y obvio que en relación a nosotros, nosotros, nada, nosotros estamos bien, estamos felices, se dijeron muchas cosas lamentablemente erróneas, que bueno, uno por ahí al principio dice, bueno, es un juego un poquito mediático. ¿Cómo pone, Rodrigo? A ver, Rodrigo, vamos a aclararle a la gente que estaría bueno, porque está buenísimo tener tu palabra, porque nos olvidamos que el romance que arranca con Tini surge en medio de algunos rumores, donde se hablaba de que vos continuabas tu relación con Camila, incluso algunos decían que Camila estaba embarazada, por eso está bueno también que vos nos cuentes cómo arrancó este romance, Rodrigo. Sí, sí, nada, bueno, yo de verdad en este tiempo escuché tantas cosas, siempre me mantuve en silencio porque a mí no me gusta todo eso, a mí me gusta trabajar, intentar ser lo más exitoso en lo que hago y después, obviamente, soy un chico que tiene 28 años y que nada, que la vida le va dando experiencias y, pero bueno, volviendo un poco a lo que decís y, por ejemplo, esto que, que nada, que Camila estaba embarazada, son cosas, yo obviamente cuando, con todo lo que diga, es porque hay un sustento atrás y lo digo con la mayor sinceridad posible y entendiendo de lo que hablo, ¿no? Porque al final, en toda esta dinámica de todos querer decir cosas e informar, hace mucho tiempo que dicen, pero sin poder avalar lo que se dice, ¿no? Desde un lado, bueno, lo tiro y después vemos, ¿no? Y lo que yo cuando la conocí a Tini, primero, obviamente, cuando Camila estaba embarazada, nosotros estábamos en una pandemia, Italia estaba totalmente cerrado, yo no la conocí a Tini, ella tenía su vida, yo tenía la mía, nada, cosas que se pueden comprobar, digo, yo no pise a Argentina, ella no pise a Italia de ninguna manera, cada uno tenía que estar encerrado, yo la primera vez después de toda la pandemia que pude ir a Argentina fue para jugar la Copa América, que fueron 45 días que nosotros estuvimos encerrados, haciéndonos, nada, 5, 6, 7 test por día, para que no se infiltre un positivo, así que desde ese lado, obviamente, siento que me querían un poco llevar a un lugar del que no merezco, ¿no? Pero sobre todas las cosas también a Tini, porque, perdón, porque de última es un problema que, una separación que tuve yo, como todas las familias, todas las parejas se separan, ¿no? Nosotros nos separamos, te repito, e intentaron buscar algún humor o algo no sé qué que pueda generar, pero de verdad que con Camila nos separamos en buenos términos, ella después vino para acá, obviamente, a traerme los chicos, Bautista era muy chico, entonces entraba acá a casa, tenía que hacer sus valijas de muchas cosas que tenía, fue todo muy en buenos términos, después, obviamente, hay un tema económico que los dos decidimos llevarlo a alguien que sepa el tema, y siempre por esto, ¿no? Para no seguir generando conflicto entre nosotros, ¿no? Porque al final lo más importante son nuestros hijos y, bueno, queríamos mantener una buena relación, sobre todo por ellos, pero obviamente que lo más importante es que yo a Tini la conocí cuando me separé de Camila y con el tiempo, nada, nos empezamos a conocer, nos empezamos a enamorar, Cami también después empezó a rehacer su vida, yo sé que está con una persona que es súper bien, que trata bien a mis hijos, estuvo en el cumpleaños de Bautista, estaba mi familia, estaba el chico y todo súper bien, digo, los dos empezamos a rehacer nuestra vida y fue una separación súper normal. Rodrigo, vos sabés lo que veo mientras vos estás hablando, que vos lo que querés es también proteger un poco tu nueva relación, ¿no? Se te nota una persona muy sensible y me imagino que todas las cosas que se dijeron los afectaron. Aunque, sí, te reís porque tengo razón, ¿qué fue tal vez lo que más los pudo haber afectado todo lo que se dijo? No, mirá, obviamente que sí que lo hago para proteger a Tini, sí, para sacarla de un lugar que de verdad que no tiene nada que ver, digo, yo estuve muchos años con Cami, a veces la convivencia, muchas cosas se terminan y no por eso tiene que existir algo malo, ¿no? Es como que siempre en nuestro país queremos buscar un punto de conflicto a todo lo que sucede, ¿no? Yo no siento que sea así. También para cuidar a Cami, para cuidar a mis hijos, que es lo más importante, ¿no? Ellos el día de mañana, nada, pueden llegar a ver estas cosas y sé que no les va a gustar, porque aparte, nada, Fran, que ya tiene mucha más conciencia de las cosas, entiende que su mamá está trasciendo su vida, que su papá también, lo fuimos explicando y, bueno, eso es lo más importante, digo, si me preguntás qué me pudo haber dañado sobre todo, nada, fueron muchas cosas, digo, a mí también dejarme en un lugar como que con los chicos no cumplía el rol de papá, a veces también me duele, pero yo sé de quién soy y eso es lo más importante. Sí me he generado un poco de dolor cuando, nada, cuando afecta, qué sé yo, a mi pareja, a mi mamá. Claro, claro. Sí, obviamente que mi mamá ve un montón en la tele, ¿viste? Y a veces me llaman y me dicen, che, hijo, y eran cosas que por ahí no, o sea, no tenían sustento, digo, al otro día era otro tema. Por eso, Rodrigo, por eso está bueno que hagamos esta charla aclaratoria. Porque hasta se llegó a especular con que, y ya estamos en cuenta regresiva, faltan menos de cuatro meses para el Mundial, con que si vos no arreglabas el tema judicial, creo que lo que tenía que ver con la compensación económica con Camila, por haber dejado su carrera de acompañarte, más el tema alimentario de tus hijos, vos no ibas a poder ir a Catar. Entonces, esto fue una bomba. Y es bueno preguntarte ahora que te tenemos si eso ya está todo solucionado. Sí, a ver, voy a intentar decirlo con el mayor de los respetos posibles. Sí, claro. Porque yo no, obviamente no juzgo ningún trabajo de ningún periodista. Creo que es una carrera súper difícil y súper exitosa, en la cual hay mucha gente que no estaría capacitada para hacerla, por eso se estudia, se preparan. Pero, o sea, esto es una separación y hay una demanda. Y nada más, digo, si no, no sé, mandamos gente a otros países a que demanden a los jugadores y nadie podría jugar la Copa del Mundial. Claro. Digo, no tiene ningún sustento lo que se dice. Entiendo que por ahí de ese lado, digo, bueno, yo digamos que no puede jugar. Y nada, y lo empiezan a levantar, y por ahí un día o dos días puede tener un poco de repercusión. Pero obviamente que es absolutamente incorrecto eso que dijeron. Ahora, Rodrigo, esa es la cuestión legal que tienen con Camila. ¿Ustedes cómo se llevan en la diaria? Digo, ¿no? Porque tienen dos chicos chiquitos. ¿Cómo fluye esta relación? No, bien, súper bien. La verdad que Camila, cada vez que yo fui al país, siempre los chicos a súper disposición. Ella ahora en unos días se va de vacaciones. No sé dónde va, pero sé que es España, porque me dijo que se iba con su pareja, no sé qué. Y los chicos se quedan conmigo 15 días. En que los voy a súper disfrutar. Viene la chica que los cuida allá a ellos. Viene a acompañarme. O sea, no hay nada malo. Los dos reicimos nuestra vida. Y súper bien, digo, ¿no? De verdad. Ella una vez, los dos charlamos, me preguntó si yo estaba conociendo a Tini. Le dije que sí. Ella me dijo que estaba conociendo gente también. Bien, buenísimo. Siempre lo más importante fue que a nuestros hijos, la gente que nos rodea, los traten bien. Y así es. Y yo de verdad que me pone súper feliz. Y ella está reciendo su vida. Pero la relación entre nosotros es buena. ¿Y tus hijos con Tini, Rodrigo? Bien, re bien también. ¿Ya se conocen? Sí. Obviamente que nada. También decían no, porque se hicieron una videollamada. Nada. No, y Rodrigo habría hablado con tal de la selección. No, y Rodrigo habría. Siempre la habría como que a quien no investiga, le da un poquito ahí el valor. La realidad es que nada, yo salgo un poco a contar esto, pero porque en un punto sentí como que, no sé, me quería como hacer un daño ya, ¿no? Ya cuando, nada, cuando, obviamente cuando dicen que Tini apareció cuando yo no estaba separado, eso no me gusta. Que digan que yo no pago la cuota de mis hijos. Y que nada, que están los, sí, o las transferencias. Digo, yo jamás haría eso, ni por mis hijos, ni por Camila, porque fue quien me acompañó durante muchos años. Sé que es una gran madre. Se dijo lo del Mundial. Todas mentiras que entendí que me estaban empezando como a dañar, pero no desde un lado de un juego de chimento, sino ya como para querer hacerme daño. Y, bueno, creo que mi palabra tiene valor, porque yo jamás me metí en la vida de nadie, jamás molesté a nadie. Trabajo mucho para tener la carrera que tengo y, bueno, creo que era un buen momento para hacerlo. Claro, como que las cosas se fueron un poco de las manos, ¿no? Exacto, claro. Y es bueno poder aclararlo, porque aclarado esto, ahora vamos a empezar a hablar de Tini, de los sueños, si te gustaría con ella tener hijos. ¿Qué es lo que es? O es todo a corto plazo, che, esperemos, ¿viste? Claro, porque uno pregunta como un abuelo y cómo, ¿no? Y que sean de raci, ¿no? Lo que quiere Andino es que vaya más hincha de raci. Yo arranqué diciendo, ¿ya será Tini de raci? ¿Ya le hablaste de la academia, de este gran club argentino? Aparte, estamos siempre, digo, ¿es jugador o sos? De raci. Pero bueno, Taino no le ha llegado a la cancha. Pero, a ver, la verdad que, nada, siempre cuando uno, cuando uno vuelve a apostar a una relación y eso, tiene muchos proyectos, tenemos dos vidas que, que son bastante difíciles, porque, bueno, cada uno tiene una dinámica bastante especial, pero la que, bueno, estamos intentando que, que esos caminos como que se unan en un cierto punto y, bueno, nada, poder seguir proyectando lo lindo que nos está pasando. Ojalá, ojalá sigamos así, ¿no? La verdad que yo estoy bien, si bien todas estas cosas a veces molestan un poquito, pero por lo que te digo, porque son mentiras que no tienen ningún sustento. Digo, yo hoy me siento acá a hablar y digo, bueno, voy a hablar y todo lo que, lo que tenga para decir es porque, porque lo puedo sostener, ¿no? No, no me gusta a mí decir algo en el que no, no, no tenga, no tenga ningún tipo de valor. Bueno, y hablando de eso, Rodri, de muchas cosas que se dijeron, también en algún momento se especuló cuando ustedes viajaron a Ibiza al cumple de Leo Messi, ¿cómo era la relación también de Tini con las mujeres del Mundial? Eso es lo que nosotras queremos saber. ¿Cómo se llevan? No, súper bien, súper bien, la recibieron súper bien. Nada, obviamente que yo quería estar porque, por lo que lo quiero a Leo, por estos años de relación en el que fuimos forjando una amistad y que vivimos cosas muy, muy lindas, ganamos, ganamos cosas y, bueno, sentía que era un cumpleaños que no íbamos a pasarlo en la selección y yo estaba en Miami y él me decía, ¿estás loco? ¿Cómo vas a viajar? Digo, bueno, ese es tu cumpleaños. Y, bueno, llegamos y súper, súper bien todos, absolutamente todos. Nada, somos gente normal, digo, nada, bailamos, nos divertimos, la pasamos increíble. Al otro día también hicimos planes con algunos de los chicos. Pero es un poco lo que te repetía antes, ¿no? Digo, hay como una cosa ahí atrás que quieren, como decir, viste, instalar y que a veces es feo, la verdad, porque la mujer de Di María dijo que estaba todo bien con Tini. O sea, ella salió a... Ah, bueno. Es la vocera del grupo. Hay vocera. Digo que estaba todo bien con Tini. No, bueno, por eso te digo y es como que no, una cosa no quita la otra, digo, claro. Yo entiendo que le pueda vender un poquito más, no sé, que haya ahí como algo medio humor, pero digo, acá es todo súper claro con mi relación. con Tini, con la relación que tengo con Camila, que es la madre de mis hijos. Muy bien. no nos llevamos mal para nada, pero de verdad nos escribimos, nos hablamos y si ella necesita algo, sabe que puede contar conmigo, yo lo mismo. Rehizo su vida, yo estoy rehaciendo la mía. que se pueda hablar un poco más de mi vida por la exposición que tenemos nosotros dos, lo acepto, obviamente hasta un punto y no que quieran intentar dañar y siempre de un lado en el que tiran sin tener algo como para demostrarlo. Rodrigo, está claro lo que está diciendo y nosotros... Yo le pregunto a ustedes dos, por ejemplo, un segundo, le digo, que ustedes están en la tele, digo, ¿qué lo dijeron? ¿Qué de todo lo que dijeron? ¿Alguien pudo comprobarlo? Y de verdad me van a decir cero, pero porque... No, ¿sabés? Habrían dicho, Rodrigo, habrían dicho de tal lugar desde Madrid no llega... Vos decís, Rodri, que se esconden algunos en el potencial para después no tener problemas, pero lo que estamos notando es que vos querés subrayar esto de que los dos rehicieron su vida. Es más, si mal no entendí, ¿vos conocés ya a la pareja de Camila? ¿A la nueva pareja? No, yo no... ¿Un cumpleaños? Me van a dejar los chicos Estuvo el cumpleaños de Bauti y yo obviamente no pude estar porque estaba de pretemporada, pero la conoce de nada, estaba mi mamá, mi papá, mi hermano... ¿Pero no tendrías problema y estaría todo bien? ¿No la que está? No, no, absolutamente, pero sobre todo, ¿sabés por qué? Porque sé cómo es él con mis hijos. mirá qué bueno, ¿y cómo se lleva con tus hijos? Súper bien, a veces Fran me llama y me dice no lo nombra por ejemplo que se olvida el nombre. Sí, sí. ¿Entendés? Pero ya sabes, sí, ah, bueno, qué bueno, hoy lo vas a ver. O sea, no, no, nada, ningún problema. El otro día yo hice videollamada que llevó Tim y acá, hicimos videollamada con Fran, que la vio, estaba Cami, digo, Fran desfilaba, Cami la enfocaba, nosotros de acá la aplaudíamos. No, no, O sea que todo es súper normal, súper claro. Sí, por lo que se ve, está todo bien. Exactamente, y eso es importante aclararlo. Y ahora, Tini, en la intimidad, te canta, tenés recital propio, ¿cómo es estar con Tini? No, la verdad, por ahí en el auto, por ahí en el auto se larga un poco, ¿viste? Cuando ponemos algunas canciones, ¿viste? Sí. Es increíble cuando se pone a cantar, por ahí no se da cuenta, es como que estoy, ¿viste? Como cantamos nosotros en el auto o en la ducha, que estamos los gritos. Se relaja. Claro, pero su grito es, ¿viste? Una cosa, yo quiero bajar el volumen. Vos de cantar nada, ¿no? De hacer el coro, nada, ¿no? Sí, yo soy de Ricky Caladula. ¿En serio? ¿Sí? ¿Te mandás? No. ¿Cantarías mañana el escenario con Tini? Ponele, Tini, gran show, y está Rodrigo, ¿sí? No, 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 para tanto no. Pero yo canto, ella a veces me caga a pedo, ¿viste? Y me dice, no, pero la voz, pero seguí, pero escuchá, ¿viste? Ahora, ¿qué es eso? Rodri, la gente quiere saber en su casa, ¿Tini va al mundial? Bueno, no sé, también sí, también dijeron eso, ¿no? Creo que hace poco salió que yo le había pedido una casa, no sé si es. Una casa para, para Tini y otra para tu familia, ahí en Qatar, eso salió publicado. La verdad que, que nada, que no, eso es una, está muy lejos de la realidad, que yo haya hecho eso, pero porque, no porque no lo desee, a mí me encantaría que, que obviamente que ella me pueda acompañar en un evento tan importante, si es que, si es que voy, si es que estoy convocado, ¿no? Digamos, porque por ahí digo, si es que voy, piensa, si es que estoy convocado. Pero bueno, ella la verdad que tiene muchos shows, ahora arranca con la gira, no sé cuándo termina, Ale, Ale también se está, el papá se está recuperando, a mí me gustaría, me gustaría un montón que, que puedan ir también, porque, porque tenemos una relación increíble, con Fran, que también está acá en Madrid, el hermano, creo que estaba intentando arreglar, ir con los amigos, nada, ha llegado el caso, sí, obviamente, ayudaré a buscar, si sea, buscar casa, o lo que sea necesario, hoy, no, no tocamos ese tema, sí que va mi mamá, va mi familia, sí, sí, te repito, si es que todo va bien, y estoy, estoy en la lista, pero, pero eso es el carta ya, hoy es el principal socio de, de Messi, olvidate, nosotros te quedamos ahí, uno, uno también por un poco de, de cábala, y de, sí, está claro, y el respeto, ¿no?, porque nunca sabe lo que puede pasar, ahora, y nosotros tenemos tres meses de competición, que, que acá en el Atlético estamos muy ilusionados, hacía mucho tiempo que, que todo el grupo, por, por diferentes motivos, porque teníamos, eh, Copas América, Eurocopa, había cosas que, que no empezábamos la pretemporada todos juntos, este año la pudimos hacer, nos fuimos acá, por un lugar a 40 minutos, a unas montañas, hicimos una pretemporada increíble, y, y bueno, la verdad que, yo estoy muy ilusionado con, con todo lo lindo que viene, y, y bueno, por eso es que, que quiero contar que, que no hay nada raro, que, que estoy en, que estamos en, en un, en un buen momento, en un lindo momento. Sí, pero además que amistad forjaron con Messi, porque no sabemos las fotos, digo, el grupo se consolidó mucho, ¿no? A diferencia de lo que fue el 2000, el Rusia 2018, fue un escándalo, bueno, esto, acá venimos como, no, a ver, mantengo la cábala, venimos como candidatos a que pase algo lindo, ¿no? En Qatar. Bueno, yo siempre lo repito, digo que, en esto del grupo, eh, fue muy importante, eh, los más grandes, ¿no? Leo, Nico Tamendi, Fidel María, y el Kun, obviamente con, con Leo Scaloni a la cabeza, ¿no? Claro. Eh, y se empezó a formar algo, y despacito, ya en la, la anterior Copa América se veía que, en la 2019, que las cosas iban, iban bien. Eh, creo que ese partido con Brasil, que nosotros sentimos que, que no fue del todo justo. Sí, nos robaron. Y después de eso, hubo algo que fue súper importante, que, que fueron las declaraciones de Leo, eh, después del partido de Chile, de tercer puesto, que, que a él lo suspende, que, que, que se puso como, como en un, en un lugar de, de líder absoluto, defendiéndonos a todos nosotros. Y, y desde ahí es como que todo empezó a, 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 a fluir, a fluir, exactamente, y, y las cosas siempre fueron a mejor, a mejor, y empezamos, obviamente que, que los triunfos siempre, ayudan a, a todo eso, y, bueno, hoy nos sentimos en una posición que, que también estamos ilusionados. Tanta ilusión da un poco de miedo también, que dice, viste, porque la gente como que, está muy eufórica, y, y uno no quiere, uno no quiere, defraudar a nadie, porque, eh, porque nada, una Copa del Mundo es muy difícil, somos los primeros que estamos ilusionados, y los primeros que queremos que, que sea ya, pero bueno, todo, todo con su, con su debido tiempo. Rodri, no nos contestaste lo de ti, ni si te acompañaba al Mundial, que te encantaría, pero me parece que una que tiene el número opuesto, es tu mamá, porque la mencionaste muchas veces en esta nota. ¿Qué significa tu mamá para vos? Sí, la vieja, eh, eh, nada, a estar ahí, ayer me hizo, me hizo emocionar, porque no sabía, yo, en Alpha Play, hizo ahí como un documental, y, y habló ella, eh, nada, cuando la gente que está cerca, habla así, de uno, o habla de, del orgullo que siente, eh, nosotros, mi mamá y yo tenemos una relación muy, muy especial, por muchos motivos, somos muy pegados, eh, también por ella, a veces, estas cosas un poco, si bien ella sabe todo, un poco a veces, duelen, eh, porque, porque, viste como son las, las madres, ¿no? Que siempre nos quieren proteger. Sí, claro. Y, ¿cómo se lleva? Y todas las, las injusticias a veces le joden. Sí, claro. Pero sí, la amo mucho. Esta pregunta, viste, es bien de, de mujer, así, ¿cómo se lleva Contini? ¿Cómo mamá? ¿Le dio el visto bueno? ¿Le hizo así? ¿Le hizo así? ¿Le hizo algo de arriba? Sí, bien, 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 muy bien. A veces, le mandamos fotos, nada, obviamente, ya se conocen, se llevan, se llevan re bien. Ya está. Ella, mi mamá es súper tranquila, de verdad, y en ese sentido, siempre a mí me permitió, nada, hacer, hacer, hacer lo que a mí me parecía, actuar de la manera correcta, obviamente, dándome sus consejos, y bueno, creo que lo más importante es que ella, nada, ve feliz a sus hijos, imagínate esta chocha también, porque tiene a sus nietos cerca. Claro, claro, claro. Con Camila también, tiene una relación súper bien, mi mamá cada vez que quiere ir a verlos, no hay ningún tipo de problema, así que, re bien. Además, posteaste una foto muy tierna, con mucha sensibilidad, que decía, te extrañé, ¿no? Cuando se volvieron a encontrar con Tini, creo que si la quieren buscar, este, porque el reencuentro, ¿no? Cuando uno, cuando vos estás haciendo pretemporada, y ella está de gira, me imagino que verse de vuelta, ¿no? Sí, 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 porque... Lo que le preguntó. No, no, Está bien, la pasión, y se extrañan, obvio. No, pero sí, obviamente, aparte, ella estuvo en México, estuvo en Paraguay, entonces, tampoco pudimos conectar mucho, porque son muchas horas de diferencia, yo me iba a acostar, ella estaba haciendo cosas, cuando ella se iba a acostar, cuando ella dormía, yo me estaba despertando, entonces, estuvimos ahí un poco desencontrados en esos días, y bueno, estos días que pudo venir, nada, nos disfrutamos un montón, nos pasamos bien, nos divertimos, la verdad que súper bien. Rodri, preguntamos acá, ese mate que tenés ahí, ¿se está cebando solo, o te lo está cebando alguien? ¿O tenés compañera cebadora? una amiga, una amiga. Paula me decía, está ahí, me muero, me muero. No, 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 se fue con Fran, con el hermano, porque habían tenido una reunión, ni creo que fueron al centro, yo me desperté, y nada, estoy acá, estoy acá solo, con un amigo. ¿Vos sabés? Está bien, no, lo mismo, lo mismo. Rodrigo, mientras hablábamos, repasamos fotos tuyas, porque capaz que muchos te descubrieron en la selección, los que somos de Racing, y te vimos en las buenas y en las malas, ¿no? Veíamos tu foto de chiquito, que saliste de la cantera, que la peleaste, y que la verdad que Scaloni, yo siempre decía, ¿por qué los técnicos lo llaman a Depoli? Afortunadamente, vos tenés 27, 28 años tenés, Rodrigo. 28, sí. Bueno, supongo que vos también te preguntarías, che, yo estoy haciendo mérito, cuando te llama Scaloni, dijiste, ¿por fin se acordaron de mí? No, no, yo siempre fui como muy hincha de la selección argentina, para mí es lo máximo de todo, y siempre fue un sueño, pero entendía que los jugadores que había, que fueron los que vivieron todo ese proceso, que nos llevaron a tres finales, y todo eso, eran jugadores de primer nivel, y seguramente yo con lo que había hecho hasta ese momento, no me alcanzaba, digo, para competir por un puesto en la selección argentina, es prácticamente, no te diría todos los fines de semana, te diría rendir todos los días, porque también está todos los días bien físicamente, es un trabajo muy, muy de hormiga, no es bueno, juego bien los fines de semana, y me van a llamar, no es tan así, entonces, nada, cuando llegó el llamado de Leo, en este proceso medio de cambio, después del último mundial, vi una oportunidad, esa era la realidad también, vi que, vi que ahí sí podía ser parte, de todo lo que se venía, y, y bueno, creo que lo, lo aprovechaste muy bien, porque hoy sos indispensable, antes era Messi 10 más, ahora Messi de poli 9 más, la verdad te lo digo, la gente lo piensa así, bueno, gracias, yo creo que, la verdad que las cosas en la selección, me salieron, mejor de lo que esperaba, nada, en el último partido cumplí el récord, de ser jugador con más partidos invictos en la selección, superando a Rogeri, que es un tipo que ganó tanto con la selección argentina, otro símbolo, yo antes de dejarte con Belén, porque se nos va el tiempo, te quiero hacer una pregunta que hace a los intereses raciñistas, Milito vino a terminar su carrera acá y salió campeón, Licha también, podemos esperar eso de Paul, todavía tenés mucha cuerda en Europa, dentro de algunos años, la verdad que a mí me gustaría, a mí me gustaría, porque bueno, todos saben el cariño que tengo con Racing, obviamente que bueno, se tendrán que unir los caminos, falta mucho para eso, pero no lo descarto absolutamente para nada, bueno, yo te ayudo, me ofrezco a ayudar, un momento, gracias, ya están las gestiones hechas, te ayudo a Andino, bueno Rodrigo, igual te queremos agradecer en nombre de todo el equipo de América Noticias Mediodía, que hayas decidido este noticiero, para poder contar tu verdad, para poder abrir tu corazón, ahora nos queda un minuto, porque ya viene intrusos, a ver, ¿qué te gustaría decirle a la gente? ¿qué te gustaría contar? ¿tenés un minuto para hablarle a tu familia, a la familia de ti, ni a la gente? Algo que no le preguntamos. Algo que nosotros por ahí no te preguntamos. No, obviamente que, a mí me gustaría que, que todo lo lindo que está pasando, y que creo que, somos gente que intentamos siempre, hacer feliz a nuestro país, en los trabajos que tenemos, que, que nada, que muchas cosas de las que se dicen, fueron para, para llevar a un lugar que, que no es la realidad, que, que nos queremos, que, que es todo mucho más simple, de lo que intentan, intentan llevarlo, que todo está muy claro, y, y después nada, que uno, uno está entrenando mucho, y se está preparando para, para poder, hacer feliz a, a todos los argentinos. Muy bien, Rodrigo, genial. Me encantó conocer a este, a este Rodrigo de Pol. Un genio. Un genio. Rodri, pará, faltó una. ¿Cuál es tu canción favorita de ti, y así la buscamos, y te despedimos bien con todo? Oh, eh, a ver. Y bueno, pongan una que le gusta a la gente, la triple T. La triple T. Ah, la triple T, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La gente arriba. Vamos buscándola. Rodri, sos un crack, seguí tomando mate con tu amigo, disfrutá de las vacaciones, va, disfrutá, perdón, de la visita de Tini, y gracias por hablar con nosotros, de verdad, por habernos elegido, lo valoramos un montón. Gracias a ustedes, verdad, muchas gracias. Un abrazo, un abrazo académico. Espero que te haya sentido cómodo, te sentiste bien. Sí, mañana a la misma hora hablamos de vuelta, nos quedaron los temas, pero, Rodri, abrazo enorme, abrazo enorme. Aplauso otra vez. Rodrigo de Pol. Ay, que vas a la selección. Y aguante, que levante la copa en cuatro meses en Qatar, con Messi y este gran equipo.